Y de lo curioso, pasemos a lo inexplicable. Fernando Correa nos tiene un tema maravilloso. Los hobbits, esos personajes de las películas que estaban chiquititos, ¿realmente existieron? Pues fíjate, Laura, amigos, que hay muchos indicios de que sí, efectivamente, existieron. Y de hecho, lo que vamos a presentar es el descubrimiento de un nuevo homínido, un humano, pariente nuestro, más pequeño que los hobbits. Se llama Homo Lusonensis. Mira de qué tamaño es, está ahí a la derecha. No es un niño, no es un cráneo de un niño. No, fíjate, fue identificado en la cueva de Luzón, en Filipinas. Vivió hace 67 mil años. Este es su tamaño aproximado entre 80 y 90 centímetros. Encontraron dos adultos y un niño. Desde el 2010 van hallando huesos, dientes, dedos. Fíjate, este es su fémur, parte del fémur. Son muy pequeños, pero los estudios indican que ya son homínidos, parientes de los humanos. Y mira estos huesitos que ves ahí medio curvos, Laura. Son de los pies y de las manos. El que está en curvos indica que trepaban a los árboles, que pasaban mucho tiempo arriba de los árboles, como el Homo habilis, como el Australophitecus. Estos son algunos de los dientes, arriba a la izquierda, el Homo lusonensis. Y esta es la cueva de Luzón, allá en Filipinas. Así que este descubrimiento lejos, Laura, de esclarecer el origen del hombre, lo está complicando. Sí. ¿Por qué ha habido tantos homínidos? ¿Por qué se extinguieron tantas familias humanas que derivaron al Homo sapiens sapiens moderno? Mira, estos son los hobbits. Este es un esqueleto del Homo floresensis. Miden un metro diez centímetros en la isla de las Flores, allá en Indonesia. Es el que está ahí, el más pequeñito de toda esta familia. Ahí vemos, entre otros, a un cromañón, uno muy alto, un Homo habilis, pero el más pequeñito es el hobbit. ¿Se puede decir que cada vez está más avanzado esta teoría del mono? Pues fíjate que aquí hay algo más. Se piensa que somos una creación, Laura, y lo digo completamente en serio. Fíjate, aquí los cráneos del Homo neandertal, del Homo sapiens y del Homo floresensis, o el llamado hobbit. Déjame decirte que encontraron en Sudáfrica al llamado Homo naledi, en una cueva de Sudáfrica. ¿Sabías, Laura, amigos, que las crónicas de los sumerios dicen que una diosa llamada Nijmá tomó el ADN de los homínidos del planeta y lo mezcló con ADN de otros seres del cielo? Como lo dicen los judíos, los hebreos, los mayas, los hindú, los mexicas, nos hablan de que venimos de una creación. Entonces, te repito, Laura, en esta cueva... Fernando, esto sí es inexplicable. Ahí está la diosa Nijmá haciendo a un nuevo hombre. Tiene que ver esto con los llamados gnomos o hombrecitos pequeños, con los alushes de los mayas, que estuve por allá. Es algo impresionante, tiene que ver con nuestra creación y lo que dice de Adán. Aluche quiere decir hombre pequeñito de barro, como Adán, hecho de barro, Laura. Fernando, siempre nos dejas con dudas, obviamente que esto es inexplicable. En tus redes sociales pueden encontrar más información al respecto y maravillosa tu investigación. Felicidades, felicidades a todo el show. Felicidades por ser parte de este programa. Hey, antes de que sigas disfrutando más videos, recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestros nuevos videos. Es muy sencillo, solamente tienes que darle clic aquí arriba y listo, ya eres parte de la familia de... ¡Town Show! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!